Cuatro días han transcurrido desde la muerte de Manuel Lucero, cuatro días donde se hicieron diversos exámenes, distintas diligencias para determinar si la causa de su fallecimiento tuvo relación con las maniobras aplicadas por dos guardias municipales de Galera de Tango. Este jueves se llevó a cabo la audiencia de formalización de cargos contra tres de los funcionarios que participaron en el procedimiento. El Ministerio Público reveló la causa de muerte. El informe preliminar del Servicio Médico Legal señaló que Manuel falleció por un síndrome de delirio agitado, el que se vio potenciado por una asfixia mecánica. En palabras sencillas, magistrado, la presión que realizaron los dos guardias poniendo sus rodillas al respecto, manteniéndolo amarrado, no le dejaron realizar el proceso propio de respiración. Esto se habría acelerado producto de la ingesta de alcohol y drogas que había en el cuerpo de la víctima. Otro elemento desconocido fue que uno de los guardias esposó a Manuel, elemento que la municipalidad no entrega a sus funcionarios. Entonces, si ya lo tenían maniatado o esposado, como dicen ahí en la audiencia, con eso bastaba ya de... con eso basta, con eso basta. Fue el registro realizado por una de las funcionarias que dejó al descubierto el uso de estas esposas. De acuerdo a la fiscalía, ella le habría señalado a los demás lo que tenían que decir. Por lo mismo, se le imputó el delito de encubrimiento. Sin embargo, la misma funcionaria municipal entregó de manera voluntaria su celular, con el que se obtuvo mayores antecedentes de lo sucedido. Omitieron realizar o señalar antecedentes sumamente importantes para el esclarecimiento real de estos hechos. Si la señora no hubiese grabado estos videos de manera cerca, no nos habrían permitido establecer que don Manuel falleció maniatado, que se le impusieron esposas. Ella reconoce que el procedimiento fue mal ejecutado. De acuerdo al protocolo, tras el llamado de una vecina por la sospecha de un vehículo, los funcionarios debieron acudir, confirmar que estaba el vehículo, fotografiarlo e informar a la central para que acudiera a carabineros. Por ningún motivo fiscalizarlo, menos reducirlo si no había indicio de algún delito. Se trató de un hecho lamentable, horrible, pero absolutamente previsible y evitable. La propia víctima vociferó, como lo pudimos ver en los videos, ayuda, me estoy ahogando. Esto es una tragedia, pero yo quiero reiterar algo. La causa de muerte, y no lo digo yo, lo dice la autopsia, no es una asfixia. La causa de muerte no es la detención. La causa de muerte es fundamentalmente el consumo lamentable de la propia víctima. Tras una audiencia que se extendió por casi cinco horas, el tribunal determinó la prisión preventiva para ambos guardias por apremios ilegítimos con resultado de muerte. Un delito más grave que el homicidio, esto porque se trata de funcionarios públicos. La pena que arriesgan es de 15 años y un día a presidio en perpetuo. Les dirán que tengan respeto porque ellos hablan de que tienen hijos, mi hermano también tiene hijos, que no van a ver a su papá. Y eso es desgarrado. En tanto, la funcionaria quedó sin medidas cautelares producto de la colaboración que prestó en las diligencias. Este viernes se realizará el funeral de Manuel. ¿Puedo ocasionar un accidente? Ayúdame, no he hecho nada.